Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto que le hace falta Creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada El insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi almohada Es que contigo yo soy feliz Musa Nelana Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues le hace falta Tu armonía A mí y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo te haré el amor Como aire fresco Soplaré como quieras Que sea seré Como quieras seré Cuando pienso en ti De madrugada El insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi almohada Creo que contigo yo soy feliz Creo que contigo yo soy feliz Sin ti yo soy nada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues le hace falta Pues le hace falta Tu armonía A mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo Te haré el amor Como aire fresco Soplaré como quieras Que sea seré Vamos allá Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues le hace falta Tu armonía A mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo Te haré el amor Como aire fresco Soplaré como quieras Que sea seré Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo Te haré el amor Como aire fresco Soplaré como quieras Que sea seré Cuando pienso en ti Me Que sea seré Amor de todos los días Amor de todos los días Que sea seré Amor de todos los días Gracias por ver el video.